Bienvenidos a una nueva jornada de conferencias de prensa en esta oportunidad especial para presentar a Marcelo Cañete a nuestro nuevo refuerzo que el día de hoy se incorpora a Santiago Wanderes de cara a los desafíos deportivos de este año y para eso el día de hoy también nos acompaña nuestro presidente de la comisión fútbol don Andrés Sánchez y nuestro profesor Francisco Paladino para dar vida a esta sesión que va a iniciar con las preguntas de don Ricardo Fernández de Golazo en Radio Valparaíso. Gracias Nicolás. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos a los tres, buenas tardes. Andrés, primero para usted, bueno, ¿cómo se dio esta posibilidad de poder contactar a Marcelo y que se diera esta llegada a Santiago Wanderes de Valparaíso y también este inicio que ha sido complicado de esta campaña con estos dos primeros partidos que han sacado solamente un punto de los seis posibles? La verdad que fue en relación a la llegada de Marcelo fue bastante rápida. Tuvimos una llamada por teléfono y la verdad que todo se concretó de manera muy fácil. Respecto a eso, habíamos conversado antes con el técnico, todo esto es una decisión en conjunto que tenemos constantemente con los cuerpos técnicos y la verdad que se lo facilitó. La verdad que lo tuvimos que bajar de la bien prácticamente para que llegara, literalmente. Así que afortunadamente se dio y hoy día lo podemos tener aquí con nuestros colores. ¿Y la campaña, este inicio de estos dos primeros partidos, Andrés? La verdad que no es lo que esperábamos. Se trabajó de una manera muy rigurosa conformando el plantel. Sin embargo, todos los refuerzos tampoco han jugado, pero ya son decisiones técnicas. Estamos preocupados y por eso también pudimos reaccionar rápidamente para poder traer más o menos jugadores de las características de Marcelo. Gracias. Marcelo, bueno, esta llegada a Santiago Wanderes con este primer entrenamiento, ¿qué le parece llegar a este equipo tan importante del fútbol chileno? ¿Y cómo se encuentra en una de esas tal vez? ¿Es posible que lo podamos ver en cancha este fin de semana ante Puerto Gón? Bueno, buen día. Antes que todo, la verdad que es feliz de estar acá. Como decía el presidente, fue todo muy rápido. Yo ya me estaba volviendo para Buenos Aires. Y bueno, se dio de una manera tan rápida, tan espontánea. Tomé la decisión lo antes posible y la verdad que es feliz de estar acá. Las sensaciones de grupo en mi primer entrenamiento fueron muy buenas. Hay cosas muy interesantes, así que el desafío me gusta también. Y nada, como te digo, feliz, ansioso de ya poder jugar. Pero este domingo ya es muy pronto. Así que vamos a ir. En la semana me voy viendo cómo me voy sintiendo. Y ojalá que sea pronto mi debut. Gracias. Y por último, de mi parte, para Francisco. ¿Cómo está Francisco? Bueno, ¿cómo está el equipo? Primero que todo, para este partido ante Deportes Puerto Gón el día domingo, donde se espera también una buena cantidad de público. Y me imagino la idea es poder mejorar un poco la imagen que quedó el otro día ante Deportes La Serena. ¿Qué se conversó? ¿Cómo está el ánimo del plantel para encarar este partido? Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Con muchas ganas de jugar. Con muchas ganas de jugar. Cuando uno tiene una presentación como la que tuvo el equipo el otro día, muy por debajo de la línea de lo que uno espera y de lo que uno trabaja y de lo que el equipo nos demuestra en el día a día, uno quiere revancha rápidamente. Esa es la línea del equipo. El equipo sintió la derrota. Todos hicimos la autocrítica necesaria que hay que hacer en este tipo de casos. pero enfocarnos en lo que viene. Lo que pasó, ya pasó. Ajustar las cosas que hay que ajustar. Hubo mucha autocrítica de parte de todos. Y en esa línea estamos con renovadas energías como para poder enfrentar este domingo a Puerto Montt, haciéndolo de la mejor manera. Con respecto a la gente, sabemos que siempre están, sabemos que siempre están. Tenemos un sentimiento de estar en deuda, principalmente con toda la gente que estuvo el otro día en la Serena. Y confiamos en el equipo, en el plantel y en el trabajo de todos de poder dar vuelta a la página rápidamente y regalarles una linda alegría este fin de semana. Muchas gracias. Sorte. Continuamos con las preguntas de la estrella de Valparaíso, don Nico Arancidia. Marcelo, buenas tardes. Quiero partir contigo. Sabido es tu cartel dentro del fútbol chileno. Has pasado por varios clubes acá del Valencia Nacional. Y me gustaría preguntarte cómo te sientes, primero desde lo físico y, segundo, desde quizás lo anímico, para poder revalidar la que tal vez ha sido la mejor de tus campañas aquí en el fútbol chileno, que fue con la camiseta de Cobresal. ¿Qué tan cercano te sientes a esa versión desde aquel volante que deslumbró aquí en la Liga chilena? Bueno, la verdad que desde lo físico me siento bien. Venía entrenando, haciendo pretemporada, bueno, con la U, con el plantel. Llevo dos meses ya haciendo físico, pero cero pelota, así que, bueno, este tiempito voy a tratar de mejorar en eso. Y de lo anímico feliz, feliz porque cerré una etapa que no me tenía bastante bien, así que ni a mí ni a mi familia. Entonces, bueno, ahora tengo otra nueva oportunidad de poder demostrar mi fútbol. Estoy muy ansioso, muy motivado, con muchas ganas, como dije antes, de poder ya debutar. Y, bueno, después, en cuanto a lo futbolístico, claramente que el fútbol es mucho de confianza, de sentirse bien, es un juego mental. Así que me prepararé de la mejor forma para poder llegar a mi mejor versión y de esa forma también poder complementar con mis compañeros y potenciar también al grupo, siempre desde el trabajo, desde el respeto, poder también mostrar un poquito desde lo humano, desde el liderazgo. Así que, como te dije antes, muy motivado, con muchas ganas y esperemos que sea un gran año para todos. Muchas gracias. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Después del partido frente a Deportes La Serena, no tuve la oportunidad de estar en la conferencia, pero sí escuché que el técnico Francisco Paladino dijo que hasta ese momento, hasta ese día domingo, no habían conversado con ustedes, con la dirigencia, la posibilidad de traer una nueva incorporación. En ese sentido, le quiero consultar. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue el chip que a ustedes como dirigencia, y me imagino que también como cuerpo técnico, les dio para finalmente decidirse a sumar a un nuevo futbolista? Como te dije, nosotros tuvimos una reunión muy larga el día lunes, inmediatamente quisimos reaccionar frente al resultado que tuvimos, y lo conversamos largamente, y se nos dio la posibilidad que podía hacer Marcelo. La verdad que con la trayectoria que tiene él, es difícil también decir que no. Creemos que va a ser un gran aporte en cuanto a lo futbolístico, y también a su experiencia que tiene con los más chicos. Así que la decisión la tomamos en conjunto, y la verdad que afortunadamente se pudo dar, y es lo que hoy día tenerlo acá. Muchas gracias. Y Francisco, finalmente, buenas tardes. Gracias. A lo largo de los dos primeros partidos de Santiago Wander, al menos en lo que tiene que ver con las formaciones titulares, usted no ha utilizado a un volante creador neto, insisto, al menos durante los primeros tiempos, o el equipo que sale a jugar. De hecho, ha sido muy comentado el tema de cómo Matías Plaza, que es un volante creativo, ha sido más relegado hacia las orillas. En ese sentido, le quiero consultar, dado que acaba de fichar a un volante creativo con características muy claras, de 10 clásicos, como se llama, ¿cómo tiene pensado utilizarlo? Si tiene primero pensado cambiar el esquema para utilizar durante mayores minutos a un volante creador, o bien si tiene pensado hacer algo similar a lo que hace con Matías Plaza, que es relevar lo que hace hacia una orilla. Como he dicho, es más de una oportunidad. Los sistemas son herramientas que el entrenador tiene para poder afrontar las diferentes facetas que tiene un encuentro de fútbol. Hay determinados futbolistas, y estoy convencido de que Marcelo es uno de ellos que hace que uno genere situaciones propicias para que se sienta cómodo y que genere diferentes aportes o los mejores aportes al equipo. En ese sentido, tendremos la flexibilidad necesaria para realizar los sistemas y los planteos que mejor le caigan a él, siempre pensando en el colectivo. Gracias, Francisco. Continuamos con las preguntas de don Alejandro Martínez Portales. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Para Andrés primero, la reunión fue la Real Día Lunes, como tú bien lo dices. Entonces, en relación a este tema, la conversación en sí de los futbolísticos, sabiendo también lo que fue la preparación y todo aquello, que lo ha dicho el técnico también, que no era para lo que se había desbarazado. ¿Qué opinión tiene usted en los dirigentes? El hecho que, como por él, han dicho que también es el acercamiento de poder conversar entre ustedes. Mira, la verdad es que nosotros venimos desde el primer momento conversando en conjunto. Esto es un trabajo finalmente en equipo, sin embargo, las decisiones técnicas siempre las va a tomar el profesor. Pero claramente nosotros también vamos a estar siempre enfocados en lo que pasa dentro del equipo y tratar de ir mejorando también. Somos parte de él, por lo tanto, siempre vamos a estar ya no a saber lo que pasa internamente, también cómo lo va afuera. Lo importante es que se reaccionó rápidamente y, como te digo, esperemos que sea un tremendo aporte y estoy seguro de eso también que va a ser así. Muchas gracias. ¿Cómo ves aquello? ¿Cómo ves lo que es la cantera, la catura, tanto defensa, medio campo, como la gente de la tela? Aunque hay un cambio en el entrenamiento. Sí, concuerdo. Creo que es fundamental complementar experiencia con juventud, energía. Claramente que dentro de un equipo hay diferentes edades y uno tiene que saber y trabajar referente a eso. Hay muchísimos jóvenes, muchísimos canteranos con muchas cualidades, entonces ahí estaremos los más grandes para ayudar, para guiar, para llevar el camino durante la temporada y creo que es un trabajo, es un trabajo de todos, claramente del cuerpo técnico, jugadores, experiencia, de guiarlos, de mantener por ahí el foco, porque no es fácil mantener el foco durante toda la temporada, más para, más si querés conseguir el objetivo, creo que es ir semana tras semana, partido tras partido y como te digo, manteniendo el foco y con mucha organización, con mucho diálogo, yo creo que no, que no va a ir muy bien. ¿Qué sabías de este guardia? Y además te encuentras a Carlos Muñoz, que también lo conociste. Sí, sí, bueno, con John Santander, con Pablo Corral, fuimos compañeros en Católica, la verdad que son chicos con muchas cualidades, bueno, con Carlitos jueguen muchos partidos, nos entendemos, bueno, en Coresal nos entendíamos muy bien, así que, como ellos, hay otros chicos también que tienen muchas cualidades y la idea es potenciarlo, primero yo, claramente, ponerme bien, estar bien con la pelota y una vez que encuentre el nivel, después tratar también de potenciar al compañero que está al lado, de exigirle lo mejor y así creo que uno por uno va subiendo su nivel y trataremos de llegar al nivel más alto para poder estar a la altura del campeonato y poder competir, ¿no? Gracias. Gracias, señor, finalmente. El paladar turístico en cuanto a lo que significa esta reunión que hubo el día lunes, por ejemplo, que las cosas pasen ahora y no después, cuando ya no se pueda hacer un paso de otro tipo que no sea al lado, ¿qué opinión saca en conclusión a esta preocupación constante de que está comenzando el final de esta reunión y pasan estas cosas que no hay, con lo que usted dice, reflejo del trabajo que usted hizo, no se dio en estos dos actividades? A ver, a nivel de la reunión, en definitiva, para nosotros no fue algo nuevo. La comunicación y el contacto con la dirigencia para nosotros es permanente. Como en más de una oportunidad comentaba el señor Sánchez, esto siempre ha sido un trabajo de equipo desde el inicio, desde nuestra llegada y de la conformación del plantel. Es un equipo grande, en el cual la gente está muy cerca, ayuda muchísimo, colabora muchísimo y exige muchísimo también, en la misma línea, lo cual nosotros de este lado lo entendemos, aceptamos esa situación y para nosotros fue la cosa más normal del mundo dialogar, intercambiar ideas, porque todos queremos, estamos en el mismo barco y con un mismo rumbo y ese rumbo es el ascenso. En esa línea sabíamos que iban a haber momentos de turbulencia o momentos de los cuales no eran los ideales o no eran los que trabajamos para hacerlo y en ese sentido es hacer los ajustes necesarios y seguir mirando hacia adelante. El convencimiento de que vamos a llegar a buen puerto no ha cambiado en absoluto. Continuamos con el Mercurio de Valparaíso, don Claudio Ramírez, bienvenido. Gracias, Danito. Marcelo, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, Marcelo, ¿cómo asumes el desafío de jugar en la primera vez? ¿En la segunda vez se dice que es un club de un club, quizás en la ropa, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, me estuve conversando con los chicos ahora, bueno, con Carlitos, todo, me comentaba que es un poco diferente en todo sentido, pero yo lo asumo bien, lo asumo bien, lo asumo como un gran desafío con el objetivo de querer ascender, de poder hacer historia acá en el club. La verdad que encuentro que es, a simple vista ya encuentro que es un gran club con una estructura hermosa, muy poco tienen lo que tiene Wander, así que por ese lado felicitarlos, la verdad que es un complejo muy lindo, muy ordenado, y bueno, el desafío está, lo asimilo muy bien, estoy, como te dije, con muchas ganas de volver a ser feliz, de volver a jugar, de hacer lo que más me gusta dentro de la cancha, de encontrar mi nivel y soñar con que a fin de año podamos festejar un ascenso. Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Dos cosas, no sé si voy a preguntar dos cosas, lo primero es que tenemos un poco la expectativa del club, hay renovadas expectativas ya con esta última incorporación respecto a lo que ha sido el inicio de la campaña. O sea, el objetivo siempre ha sido el mismo, que es el ascenso, la verdad que para eso estuvimos trabajando con mucha dedicación, tenemos un plantel bastante grande, por lo tanto el torneo es largo, sabemos que a lo mejor todos van a tener su oportunidad en su momento, pero como te insisto, el objetivo siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar preocupados, vamos a estar encima, queremos también que la gente nos apoye, que tengan un poquito más de paciencia, porque estas cosas son parte de ahí, se tienen que complementar los jugadores entre ellos también. Sí, la verdad que eso son reuniones que tienen que hacer con la gobernación y eso se va a ir viendo día a día, va a depender mucho también de la voluntad de la gobernación que nos pueda subir también el aforo, pero también va a depender de los días, es muy distinto jugar un día domingo y un día lunes. En base a eso, esperemos que en el próximo partido también tengamos un público mayor y un aforo mayor también, esperando que el resultado así lo merite. Francisco, ¿cómo estás? Quería preguntar, ¿cómo va a ocupar a Marcelo? ¿Cómo lo ve posicionado en la cancha? ¿Y cómo lo ve a estar ahí también? Bueno, evidentemente que son situaciones con la trayectoria que él tiene, las características del y demás, la ubicación la generan los jugadores, evidentemente. Uno puede buscar variantes, pero siempre van a ser pensando en explotar lo mejor de la forma individual al servicio del equipo. A lo largo de su carrera él lo ha hecho generalmente jugando de media punta o un clásico enganche, pero más que enganche, que esa palabra cada vez hay menos, él lo sabe muy bien en ese sentido. Hay una posición central dentro del campo en el cual encuentra espacios que pueda hacerle útil al equipo. En ese sentido, hablar de sistemas o definir claramente una posición es muy difícil, porque es difícil definir a este tipo de jugadores. es difícil hacerlo. Entonces, en ese sentido, lo que sí puedo decir es que el equipo buscará potenciarlo de la mejor manera para poder recibir lo mejor de él al servicio del equipo. Muy bien, dejamos hasta acá esta conferencia de prensa. Le agradecemos a todos por su presencia y nos vemos este domingo en el Elías Figueroa Brander. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!